El cumpleaños más convulso del rey Felipe, traición, ausencia y desconcierto ante el futuro. Es posible que para el monarca no haya demasiadas razones para celebrar su día especial. El cumpleaños más convulso del rey Felipe. Por ejemplo, en el caso de la familia real británica, que año tras año se une a las felicitaciones colectivas a través de las redes sociales. En suelo patrio, para el rey Felipe el escenario es bastante turbio. Desde hace una semana, la infanta Cristina Eignac y Urdangarín ocupan primeras planas, titulares y espacios de opinión luego de que la traición del exdeportista hacia la aristócrata se confirmara a través de la publicación de comprometedoras fotos. Ante esta devastadora situación, celebrar esta ocasión quizás no sería lo más idóneo en respeto hacia el dolor que actualmente atraviesa su hermana. Si bien el vínculo con la institucionalidad y Cristina está roto, la consanguinidad no. Además, el rey Felipe permanece en alerta ante cierto operativo del que hasta ahora solo se conocen algunos datos e involucra directamente al rey Juan Carlos. Desde algunas opiniones, se plantea que el emérito podría volver a España este mismo año y, en la lista de preocupaciones que asalta al monarca, esta es simplemente apremiante, el costo logístico es lo de menos en comparación a la baja apreciación que algunos sectores de la vida nacional tienen con respecto a este particular. Un tema mucho más personal también tiene que ver con una marcada ausencia. Por primera vez, la princesa Leonor no podrá acompañar a su padre en su día especial, tomando en cuenta la decisión de la heredera de estudiar en el Reino Unido, y las limitaciones que surgen en temas de traslados, y el apretado calendario escolar que forma parte de su cotidianidad. Por ahora, el rey Felipe sigue a rajatabla las actividades que marca la agenda institucional y, esta semana, el deber le ha impuesto salir de nuestras fronteras hacia Puerto Rico, y Honduras para afianzar las relaciones bilaterales entre estos países latinoamericanos y España. Sin embargo, es posible que, ante el hecho de que el soberano cumple sus 54 años en día de descanso, pueda disfrutar de una muy discreta reunión con la reina Leticia y su hija menor, la infanta Sofía, a fin de que no pase por debajo de la mesa. Leticia y su hija menor. Leticia y su hija menor. Leticia y su hija menor.